Junto a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, ella que acompaña a los enfermos, ella que acompaña el padecimiento de toda la humanidad en este tiempo de pandemia, junto a Nuestra Señora de Lourdes, nosotros queremos celebrar con toda la Iglesia la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. Damos gracias por los comités parroquiales, que son servidores de esperanza en cada uno de los lugares donde se puede llevar la Sagrada Comunión, la alegría, la oración y la presencia del Señor a quienes están enfermos en sus casas o en las distintas instituciones clínicas u hospitales. Pero queremos presentarle a la Santísima Virgen María en este año, a las enfermeras, enfermeros, médicos, hombres y mujeres, a todo el personal sanitario que está dando la batalla contra el COVID, que la Virgen acompañe los hospitales, que acompañe las familias de los trabajadores del sector de la salud y que acompañe desde luego la Santísima Virgen María, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores, acompañe a cada enfermo en su lecho, allí en la UCI, allí con el esfuerzo de no poder respirar plenamente, allí dando la batalla por la vida. Que la Virgen María que acompañó a su Hijo Jesús junto a la cruz en el momento de la agonía, acompañe a nuestros enfermos para consolarlos, para fortalecerlos, para animarlos, para llenarlos de esperanza y para ayudarlos a vivir ese momento de prueba con su rostro bendito y con la presencia del Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos, nos ayude a cuidarnos, a curarnos, a sanarnos unos a otros, a buscar al más frágil para darle la mano, para levantarlo y para ponerlo en camino, y a quienes están en la batalla, que les dé la fortaleza, la sabiduría y la alegría del servicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!